Música Lo primero que uno debe hacer a la hora de empezar a hacer una animación es tener muy ordenados los objetos yo por eso le reitero en todas las entregas poner nombres porque no solamente ustedes van a identificar las figuras sino que en ocasiones ustedes pueden trabajar en equipo como en este proyecto de aula entonces por eso le puse algunos nombres a esto LT pues Left y RT Right para que realmente lo tengan ahí presente bueno, ahora que voy a hacer yo en este momento voy a verificar en que sistema estoy trabajando entonces voy a ir al Time Configuration que fue la clase que vimos el viernes de hecho están dos videos y aquí miremos que está en PAL realmente yo en lo que llevo experiencia nunca he trabajado para el sistema PAL siempre he trabajado para NTSC pero no falta digamos el cliente que aparezca de otro lado que necesita correr a esto a otra velocidad sin embargo yo me aseguro siempre de trabajarlo a 30 para poder de pronto proceder a una conversión más fácil es mejor tener los cuadros completos y eliminar que tener pocos cuadros y reinventárselos entonces en este caso lo bajaré en NTSC le voy a decir bueno, por el momento del tiempo no lo voy a determinar recuerden que de aquí se pone donde empieza el tiempo donde termina y que eso es algo que ustedes pueden hacer con Control, Alt y clic derecho para extender la línea y eso fue una de las cosas que les mostré en el video de ayer seguramente algunos todavía no lo han visto pero la idea es que le den una mirada ¿Cómo es? Control, Alt como si fueras a desbloquear el Windows y luego presionas clic sostenido sobre la barra lo deslizas clic sostenido derecho no izquierdo, derecho listo listo también con el derecho puedes liberar tiempo en negativo pero no lo necesitamos bueno lo ideal es que nosotros le hagamos como una especie de rig de rigging a esto porque miren que todas las piezas están despegadas y para poder hacer una especie de rigging nosotros lo que tenemos que inicialmente utilizar son las herramientas para emparentar es decir decirle quién es hijo de quién lo que nosotros en algún momento hicimos acá con algunas paredes y ventanas pero esta vez lo vamos a hacer con un objetivo mucho más avanzado que es darle animación vamos a utilizar muchísimo este panel que es el tercer panel de hecho me voy a acercar ahí un poco el panel de jerarquías y ahí tenemos la posibilidad de centrar los pivotes y también vamos a utilizar una herramienta que anteriormente pues no era muy útil pero ya pues poco debido a que ustedes tienen esta ventana recuerden que aquí se puede emparentar pero antes la herramienta que nosotros utilizamos para hacer jerarquías o emparentar que un objeto sea hijo de otro era esta cadenita para romper el vínculo era esta cadena que tiene como esta parte recortada y esto es para vincular con unos elementos que se llaman space warps que son como deformadores más que todo para hacer efectos pero por el momento lo importante es que ustedes sepan que las jerarquías las van a poder hacer desde el Xine Explorer lo voy a integrar nuevamente aquí en la ventana ahí está y lo voy a estirar un poco bueno lo más importante en este momento es tratar siempre tratar siempre de animar un objeto mejor visible es decir que tal si ustedes quieren mover la llanta y cada vez que quieran mover la llanta tienen que venir a seleccionar el eje de la llanta para poder empezar a hacer el giro eso es muy incómodo entonces uno de los temas también nuevos para la clase de hoy es que vamos a crear los helpers los helpers son ayudantes de animación sin embargo ustedes los vieron en after como objetos nulos no sé si se acuerdan todos de los objetos nulos sí exacto eso es el mismo equivalente aquí en 3D Max en Maya se llaman locators entonces son objetos que en render no se van a ver pero nos van a facilitar la selección de digamos de un grupo de elementos entonces en este caso lo que yo voy a hacer es indicarles donde están los helpers dentro de este image para eso entonces voy a ir al panel de creación es decir aquí no me voy a quedar en geometría sino que me voy a ir directamente a la categoría que lleva ese nombre que se llama helpers y ahí pues vamos a encontrar muchísimas herramientas incluso elementos para hacer animación de personajes pero me voy a quedar en la categoría o subcategoría de estándar y voy a elegir mi híper oficial dentro de 3D Max es este que se llama point anteriormente es que suena así es inmutente alguien está entre Felipe yo creo que es Sosa es profe una pregunta bueno una pregunta cuénteme ¿cómo es que se hace para entrar en los objetos como de una forma individual? pues lo que vimos en la clase pasada que el pivote le aparecía siempre a la mitad y con una orientación diferente ah ok desde acá eso incluso lo vamos a ver enseguida listo lo vemos de nuevo enseguida en view o local listo son estos dos menos pero enseguida lo volvemos a ver entonces miren el helper que yo voy a construir para poder mover la llanta en este caso tendríamos que crear muchos helpers pero vamos a empezar con la llanta grande que tenemos acá se llama point y cuando yo hago click en cualquier parte de la pantalla ya miren lo que dibuja el point es como una especie de crucecita esa crucecita es la forma que tienen los helpers normalmente pero en 3D Max ustedes tienen una gran ventaja y es que si les incomoda este aspecto pueden ir al panel modificar y decirle que no tenga aspecto de cruz sino como una especie de cajita y miren que ya quedaría un helper como en una forma de cajita esto es un objeto que cuando hagamos render efectivamente no se va a ver y lo que nosotros tenemos acá es una herramienta muy útil para hacer animación entonces hasta el momento la ventaja que tiene este helper es que ustedes cuando lo quieran ver más grande o más pequeño no van a usar la herramienta escalar esta herramienta cuando ustedes están haciendo rigging queda absolutamente prohibida porque cuando uno escala un objeto ese mismo tamaño se lo traslada a los hijos entonces es mejor evitarla al máximo entonces si quieren cambiar el tamaño miren que en el panel modificar tiene una opción que dice size y eso no le altera en ningún momento el valor en porcentaje en escala miren que permanece en 100 a pesar de que está aumentando disminuyendo el tamaño entonces siempre que vayan a hacer un helper utilicen la opción que está en panel de creación helpers point este es nuestro helper ahora bien la idea es que con esta figura nosotros tratemos de mover todo este todo este elemento este elemento se llama eje PP o eje principal entonces como hago yo para que mi helper se ubique exactamente donde está este elemento pues no sé si nosotros ya hemos visto la herramienta pero aquí es la oportunidad para verla de nuevo o verla por primera vez mirenlo acá aquí en la parte superior hay una herramienta voy a hacer zoom que se llama align que es alinear básicamente es muy fácil activarla porque solamente con presionar alt a se activa se enciende no quiere decir que empiece a funcionar no se enciende para que nosotros le digamos con quien se va a alinear esa herramienta funciona de la siguiente manera entonces yo voy a crear aquí en este momento un ejemplo no voy a alinear todavía mi mi helper voy a crear como siempre dos objetos en este caso dos teteras digamos que una le voy a poner un color diferente a la otra y les voy a mostrar como funciona digamos que yo quiero alinear esta tetera con relación a esta para eso entonces selecciono la tetera que no tiene la alineación correcta me voy a la herramienta alinear y hago clic sobre el objeto con el cual quiero alinear inmediatamente miren que una se pone sobre la otra es más ni siquiera la vemos quedo tapada porque le acabamos de decir que haga una alineación en Y obviamente yo podría decirle que hiciera alineación en Z que hiciera alineación en X pero en este caso lo más importante es activar los tres y decirle el centro del objeto que estaba activo es decir el que no tenía alineación se va a ubicar en el centro del objeto con el cual queremos alinear entonces current es el objeto que no está alineado target es el objeto que está alineado entonces vamos a hacer otro ejemplo más sencillo de hecho voy a crear aquí una caja digamos esta es la caja y esta es la tetera que está de esta manera entonces le voy a decir a la tetera que vaya a hacer una alineación con la caja entonces miren lo que sucede ella lo que hace es poner el centro de la tetera con el centro de la caja por eso ya queda como enterrada pero si yo quisiera alinearlo de tal manera que mi tetera quedara sobre la superficie de esa caja como si la caja fuera una caja de esa mesa ahí tendría que elegir un eje puntual que eje deberíamos elegir para poder hacer esa alineación Z solamente Z entonces apagamos Y y apagamos X ahora bien otra cosa importante acá todos los objetos básicamente se dividen en máximo centro y mínimo la parte que está más hacia el lado positivo es la máxima la parte que está más hacia el lado negativo es la mínima y la que está en la mitad pues es el centro ahora cuál es la parte que nos interesa de la caja la máxima o la mínima de Z es decir Z es la parte de abajo y la parte de arriba y también la del medio entonces cuál sería la parte que nosotros necesitamos para que la tetera quede sobre la mesa la de arriba la de arriba exacto y la de arriba se llama máximo porque miren que está más cercano al punto positivo entonces cuál es el objeto la caja cuál es el target o el current el target entonces le decimos máximo si lo ven máximo ahora de la tetera qué es lo que quiero poner sobre la caja la parte máxima o la parte mínima la mínima entonces mínimo mírenlo ahí de esa manera básicamente nos quedaría el objeto de esta forma alineada sin embargo en el tema de rigging nosotros vamos a estar utilizando más que todo este tipo de alineación vamos a regresar al ejercicio yo necesito verificar antes de hacer una jerarquía que los objetos están girando correctamente ¿este está girando correctamente? no ¿qué tengo que hacer para corregir? ¿por el pivote en el centro? exacto ponerlo en local pues no necesariamente todavía pero si hay que hacerlo pero lo primero lo que dice Kevin en este caso es ir al panel de jerarquía ¿se acuerdan de este panel o no? más o menos recuerden que nosotros vimos dos formas de mover el pivote una era presionando la tecla insert en nuestro teclado que nos sucedía esto ¿cierto? y la otra era viniendo al tercer panel y activando la opción de affect pivot only que es exactamente lo mismo que presionar insert pero dentro de esta opción hay una opción que dice que nos va a ayudar a alinear que dice center to object y miren que inmediatamente se ubica en todo el centro de la figura ya puedo apagar y por lo tanto cuando vuelva a comprobar que la rotación se ejecute bien pues miremos a ver si lo hace ¿lo ven ahí? entonces ahora ya tendríamos organizado el pivote del eje ¿ahora qué hago yo? yo no voy a y como les decía yo no voy a animar esta figura todo lo que tiene que ver con animación se lo voy a insertar únicamente a los helpers por lo tanto quiero ubicar este helper en la misma posición donde está nuestro eje entonces voy a la herramienta alinear con el eje activo señalo en este caso perdón con el helper señalo el eje y le digo que quiero hacer una alineación en X en Y y en Z el pivot con el pivot ¿si lo ven? centro con centro también podría funcionar entonces miren que de esta manera ya nuestro eje tiene exactamente las mismas las mismas coordenadas por decirlo de alguna manera ahora cuando yo utilice la herramienta rotar efectivamente al girar esta figura debería estar girando el eje ¿qué debo hacer para que eso suceda? linkearlo exacto entonces la forma de generar una jerarquía dentro de 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 3D Max espérate que por aquí me está pidiendo listo ya la forma de generar una jerarquía en 3D Max es utilizar esta ventana entonces como este va a ser el helper vamos a ponerle ese nombre más bien helper llanta vamos a ponerle así ¿cómo se ¿cómo se emparenta acá? ¿quién me enseña? ¿quién recuerda eso? decida que arrastrándolo arrastrándolo al otro ¿quién se arrastra a dónde? o sea a ver el que usted quiere que quede hijo de se arrastra a el arrastre el eje arrastre el eje al ayudante ese exacto el helper al ayudante este entonces cuando llamamos el helper diren lo que va a suceder ahí listo entonces esta es la primera jerarquía la forma tradicional de hacer esto es muy similar era seleccionar el hijo en este caso el eje y decirle a la opción que les mostré ahorita que es esta cadenita no sé si todos están viendo ahí el puntero sí y le digo del hijo que este sea su padre y ya miren que se hizo exactamente lo mismo entonces ustedes eligen cuál de los dos metros les parece más común seguramente el primero pero lo importante es esto ahora que voy a hacer este pedal ¿a quién le debería obedecer? al eje también al eje entonces vamos a decirle a este señor que le obedezca al eje y lo mismo pasa con el otro pedal ¿cierto? bueno ahora entonces ¿qué va a suceder cuando yo mueva el helper? se va a mover se va a mover todo el eje y los pedales ¿qué faltaría por agregar ahí? la llanta y todavía falta lo de congelar los pedales para que no se muevan exacto por eso lo hacemos al final entonces miren entonces el radio y la llanta entonces los radios constituyen una sola figura ¿lo ven? yo siempre debo verificar que se centre el pivot tanto en los objetos que van a vincularse como en el que ya está listo entonces miren que la llanta ¿dónde tiene el pivote? por allá perdido entonces lo voy a centrar y ahora sí voy a seleccionar la llanta perdón los radios y se los voy a vincular nuevamente al eje en este caso pues lo voy a soltar acá lo mismo con la llanta ¿dónde está la llanta? hagamos eso desde el método tradicional llanta principal le va a obedecer al eje entonces cuando movamos este helper inmediatamente debe mover toda la figura ¿lo ven ahí? ya todo está controlado por este helper entonces ustedes a la hora de ir a un curve editor lo único que se deben preocupar es saber que tienen seleccionado el helper porque este es el que va a tener las claves de animación no se tienen que preocupar de tocar la llanta ni los radios nada de eso el único que va a tener claves de animación son los helpers de resto todo va a estar quietecito y eso les va a facilitar mucho el 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 trabajo perfecto una pregunta cuénteme entonces en el caso de los cuerpos pues con el esqueleto también se utilizan helpers ok no eso ya básicamente eso trae unos joints generalmente cuando uno le entregan un rigging ya hecho un personaje lo que hace el artista de rigging es ocultar los huesos y dejar solo helpers de hecho ahorita te muestro algún rigging ya hecho pero en el caso de nosotros utilizando character studio o cat animation si nos toca ir directamente a los objetos que son huesos porque son rigging que se basan en digamos en formas predeterminadas para agilizar el trabajo pero un rigging profesional siempre es igual buscar los controles a esto se le llaman los controles pero en el caso de hoy pues estamos hablando especialmente de la categoría helpers pero son los controles de animación de hecho pues yo podría voy a ir abriendo otro 3D Max a ver si les puedo abrir otro otro ejercicio para mostrarles esto pero lo importante es que sepan que un animador con lo único que se va a encontrar a la hora de encontrar un esqueleto son con los helpers con los ayudantes o los controladores no todos van a tener aspecto de cajas algunos van a tener formas de texto círculos cositas por el estilo pero son las que nos ayudan como a controlar la animación ¿qué otra pregunta me van a hacer? Aló Pues que si de una vez se pueden echar las llanticas de atrás a ver a ver profe Juan Sebastián ¿dónde está hermano? ¿usted se repite por acá? no, no, no mire el helper está aquí en panel de creación y aquí aparece el point esto es un un helper y realmente es un objeto que no se ve en el render ¿sí o no? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? tratando de descargarle toda la responsabilidad de movimiento de esta llanta a este elemento lo que hicimos fue decirle a la llanta al pedal al otro pedal y a los radios que le obedecieran al eje pero el eje puntualmente le está obedeciendo al helper por lo tanto al mover el helper se mueve toda la llanta ¿qué me decías Juan Camilo? es que si una vez podemos emparentar las llanticas de atrás a la de adelante eso es muy buena pregunta o sea primero que todo no se puede porque mira lo que va a pasar voy a seleccionar esta llantica le voy a centrar el pivote por decirlo de alguna manera y posteriormente le voy a decir a esta llantica que se vincule ¿a qué dirías vos? al eje no listo entonces le decimos que le obedezca al eje entonces mira que la llanta de atrás a la hora de girar esto mira lo que va a pasar estos deben tener su propio rigging es decir mira que ya tiene su propio eje o sea este mismo procedimiento hay que hacerlo con este elemento pero pero espere yo puedo enlazar un helper con otro helper si claro total de hecho eso es lo que vamos a hacer por ejemplo para el manubrio porque el manubrio también tiene que dar vueltas exacto si ya le vamos a hacer un helper a la cabrilla esto al manubrio y lo que vamos a hacer es enlazar varios helpers o sea realmente los helpers son un objeto se pueden enlazar con cualquiera en este momento lo único que estamos haciendo es tratando de descargar la responsabilidad de esta llanta a todo el helper entonces yo tengo que romper este vínculo selecciono el objeto y miren aquí este botón de esa manera lo saco de esta de esta cadena de padres e hijos bueno voy a hacer entonces lo que dice Juan Camilo voy a crear otro helper y así aprovecho para volverle a a a explicar a los que no entendieron el tema de los helpers entonces voy a crear un helper nuevo en este caso a este lo voy a llamar helper llanticas por ponerle un nombre distinto helper llanticas está y se supone que es el helper que va a controlar las llantas de atrás si quiero le puedo cambiar el color digamos le voy a poner un color rojo ya sé que las de atrás son con el rojo y las de adelante o la de adelante con el verde ahora que voy a hacer voy a verificar cómo están los puntos pivotes de estas llantas miren dónde está el punto pivote de esta llanta cómo está el punto pivote de estos radios entonces lo que voy a hacer es seleccionar uno a uno e ir centrando los pivot centrar selecciono aquí uno a el radio centrar pivot lo mismo miren que ni siquiera la ventana la he cerrado ahí está centrar y voy a centrar el eje miren el eje este tan grande lo voy a centrar ahí está bien ya ahora bien salgo de acá y repito el mismo procedimiento este helper lo voy a alinear con el eje entonces activo herramienta alinear selecciono el eje y le digo centro con centro en xyz en este caso entonces lo que tengo acá es un helper que está ubicado en todo en todo el centro lo que voy a hacer es sincronizar en este momento o vincular en orden primero el helper el helper le voy a decir que le obedezca perdón el eje le voy a decir que le obedezca al helper entonces miren que aquí ya se generó helper yanticas controla a eje ahora le voy a decir a todos los demás elementos y de hecho esto lo puedo hacer muy rápido miren que con control lo selecciono todos le voy a decir a estos cuatro elementos radios lt radios rt llanta lt y llanta rt los voy a vincular miren que salen varias cadenas de ahí al eje de esta manera miren que ahora ya solo con mover este helper deberíamos mover las cuatro llanticas en las dos llanticas perdón si la cogieron o no si eso es muy fácil realmente esto es principios de rigging porque realmente el rigging es todo es todo un mundo que lleva incluso programación orientada a objetos como la que ustedes saben manejar ya de cuenta la otra materia si o no si claro entonces la idea es que cuando ustedes cojan la línea de énfasis prepárense para trabajar en python en maya porque eso es mucha programación orientada al 3d y eso les va a ahorrar trabajo todo el que quieran entonces es muy importante pues tenerlo ahí en cuenta que los sistemas de programación también se utilizan en estos programas para fabricar herramientas en 3dmax también se trabaja python y y se trabaja mass script que es un código que él tiene automáticamente y estas dos herramientas se utilizan mucho en el campo del rigging nosotros estamos haciendo un rigging demasiado básico que no nos implica trabajar el tema de programación pero en teoría lo que estamos tratando de hacer es ajustar el setup de esta herramienta para que cuando nosotros vayamos a animar sea mucho más fácil miren que de esta manera ya tenemos dos piezas lo suficientemente claras ahora voy a mirar esto realmente que es lo que lo que vamos a hacer con esta parte bueno me voy a parar en front y voy a tratar de poner una nueva jerarquía se supone que este señor este que tenemos acá mueve toda la llanta pero a la hora de desplazarse el triciclo en toda la pista obviamente va a haber uno que lo que lo arrastra pero hablando de por partes este elemento a que debería controlar este elemento que yo le puse como tenedor al marco al eje exacto este señor va a ser el papá en este caso yo diría más bien que va a ser el papá del helper si lo ven porque el helper es el que domina todo entonces si realmente este tenedor lo que pretende es mover toda la llanta como me ahorro el tiempo de ir a vincular al que manda todo pues ya sé que el que manda todo es quien el helper entonces yo le puedo decir que va a ser hijo miren aquí el helper va a ser hijo del tenedor para que cuando ustedes muevan el tenedor se mueva toda la llanta lo ven ahí si listo vamos a crear un nuevo helper voy a ponerme aquí y voy a crear un nuevo helper a este le voy a poner otro color digamos este de acá y le voy a variar un poquito el tamaño ahí está entonces este helper adicional lo que voy a hacer es ubicarlo más o menos vamos a ubicarlo más o menos con este con este tenedor lo voy a alinear con el tenedor acá centro con centro si quieren pues lo pueden subir un poquito lo voy a subir más o menos acá y de esta manera le vamos a decir a este tenedor que es el que mueve ahora todo mírenlo ahí que le obedezca a este helper entonces vamos a ponerle esto lo que dijo Kevin que es Kevin o Jason no me acuerdo que es el manubrio listo yo 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 soy yo o cabrilla en fin como lo quieran llamar este es el helper manubrio, así se escribe manubrio primera vez en la vida que escribo eso helper bueno, ahí está entonces, este señor miren que ya controla todo esto pero la idea es simular que al girar esta cabrilla, miren acá al girar esta cabrilla efectivamente ya volteé la llanta para eso tengo que ajustar el pivote, entonces voy a ajustar el pivot, pero en este momento para que gire, digamos de una manera más adecuada, podríamos incluso alinearlo con este elemento pero creo que ahí estaría bien, vamos a ver ahí está entonces lo que voy a hacer es decirle al manubrio que le obedezca también a este helper y estas estos, ¿cómo se llaman esto? estas tiritas le van a... borlas o no sé ¿cómo se llaman? creo que se llaman borlas, no me acuerdo cómo es que se llaman entonces miren, estas tiritas lo que hice fue vincularlas al manubrio el manubrio está vinculado al helper y el helper obviamente ya controla no solo este elemento sino que también controla la llanta ¿listo? miren el tenedor acá con todos sus elementos de la llanta entonces ahí está más o menos el que tiene el control de todo ahora es el helper manubrio miren que ahora mueve toda la figura entonces ustedes tienen un control para darle la dirección al al triciclo y tienen otro control para darle la rotación a la llanta miren que de todas maneras se siguen manejando independientes ¿estamos bien hasta ahí o no? ahí está sí, sabes es un asunto de jerarquías obviamente esto es muy flexible si uno lo vincula con lo que no es pues rompe el vínculo y vuelve y lo agrega pero realmente esto no es como para estresarse esto simplemente es una herramienta que nos va a ayudar a generar digamos un orden a la hora de darle movimiento a la figura ¿qué dice Juan Esteban? que no estos dos están pidiendo pidiendo el programa como todos ah sí, es verdad pero ya mandé un correo Camilo Camilo con los que con los que no tienen equipo para poder practicar pero igual es mejor que lo veas primero y luego te enfrentes solo porque si no vas a terminar jugando a seguimiento en clase y no vas a aprender nada entonces este método me parece perfecto ustedes primero lo vean cojan la teoría y luego lo intenten replicar bueno aunque algunos si lo estarán haciendo ahí al mismo tiempo entonces aquí tengo este elemento y tengo este otro elemento que controla todo ahora faltan todas estas piezas estas piezas realmente son las que van a mover toda la figura yo podría decir que el control el control principal lo voy a dejar aquí en el medio más o menos pero eso es muy importante para poder ver donde gira la figura determinar donde va a quedar entonces voy a crear un helper adicional que sea el control master del cilindro del triciclo perdón lo voy a poner un tamaño significativamente grande y lo voy a alinear con la silla en este caso pues ahí lo tenemos y lo que voy a hacer es empezar a vincular todos los elementos a este control entonces para no enredarme primero lo que voy a hacer es dejarles en pantalla los objetos que nos faltan que creo que son estos dos ¿los ven ahí? está la silla y los tornillos y todo lo que es el marco del triciclo entonces estos dos elementos los voy a vincular al helper principal entonces vienen acá y el sillín viene acá recuerden siempre el hijo busca busca al padre entonces en este caso estoy seleccionando los hijos que son el marco y la silla y los estoy vinculando con esta figura entonces miren que al mover esto ya se mueve todo esto entonces yo les pregunto ¿quién es el que controla toda la parte de adelante? de allá no toda esta parte ¿qué helper la controla? ah el manubrio el manubrio entonces cogemos el manubrio y lo cogemos y lo vinculamos con el helper principal ¿y quién controla las llantas de atrás? pues el helper queda acá cogemos este de acá y lo vinculamos a este también de tal manera que ahora al mover este helper se debe mover todo el todo el triciclo ¿lo ven ahí? este helper controla ya todo el triciclo listo entonces me voy a ir a una vista superior lo voy a poner más o menos por acá digamos más o menos acá de hecho lo podría centrar puedo ponerle aquí 0 en X 0 en Y y lo voy a bajar aquí más o menos verificar que no esté flotando miren como está retirado del piso entonces para eso pues me voy a front y trato de observar donde más o menos es el piso creo que sería esta linecita de acá y ahí estaría mirenlo ahí profe y se activa la herramienta que permite mover sobre superficies ¿no? ¿cómo? 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 ¿qué se activa la herramienta? porque es que mira que lo que estás moviendo es el helper y lo que hace la herramienta es coger el objeto que estás moviendo y pegarlo a la superficie pero el helper no tiene superficie entonces si toca hacerlo a ojo en este caso porque realmente la superficie que vos estás interesado en mover es esta pero cuando mover la llanta sola ¿qué pasa? pues se te quedan todos los elementos atrás ¿listo? entonces por eso no se podría utilizar esta herramienta bueno ¿qué es lo que hay por acá? entonces de todas maneras como este va a dar el giro pues lo ideal es como ponerlo en la pose inicial aquí tenemos el helper que mueve la llanta y por aquí tenemos el helper que mueve la cabrilla y yo podría de pronto girarlo un poquito para que simule que está dando ahí la vuelta de esta manera o incluso podríamos hasta tratar de girar un poco este eso es estoy moviendo el que mueve es cierto si está moviendo el de la llanta bueno entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de poner esta figura a girar lo primero que yo les recomiendo para que no se enreden la vida es lo siguiente voy a crear un helper principal y lo voy a poner en toda la mitad del domo en este caso pues digamos que sería este centro que hay acá le voy a poner cero en x cero en y miren que hay un helper en todo el centro voy a ponerle un tamaño lo suficientemente amplio digamos así puede ser y este va a ser el helper digamos recorrido el torre recorrido entonces qué es lo que voy a repasar de la clase anterior si acuerdan cómo hacíamos animación activamos el botón de auto key cierto luego evaluamos básicamente qué tiempo íbamos a utilizar para dar la animación yo les voy a pedir en este caso que tratemos de analizar el ejemplo de una manera más sencilla para que nos dé digamos matemáticamente perfecto entonces voy a tratar de utilizar 10 segundos en NTSC cuántos cuadros son 10 segundos recuerden NTSC cuántos cuadros necesito 600 ¿cuántos? 600 no serían 20 son 300 recuerden cada 30 se forma un segundo entonces 10 segundos son 300 entonces miren lo que estoy haciendo estoy ampliando la línea de tiempo para llegar a 300 si me da mucha dificultad hacerlo con ese método entro al time configuration le digo ENT 300 entonces ya sabemos que cada vez que completemos 30 fotogramas va un segundo dos segundos y así hasta llegar a 300 entonces miren lo que yo voy a hacer me voy a ir al cuadro 300 es decir después de haber pasado 10 segundos voy a activar mi herramienta rotar recuerden que tengo activado el helper recorrido y con este imáncito ¿se acuerdan que hacía este imáncito? permite girar con precisión exacto ¿puedo decirle cuántos cuántos grados son una vuelta? 180 una vuelta completa 360 360 listo entonces ahí miren que yo le voy a dar play play y ahí está dando la vuelta aquí se nota mucho la aceleración y la desaceleración ¿o no? miren como se va frenando ¿cómo hago yo para que esa velocidad sea constante? para que siempre de la misma velocidad en el curve editor exacto muy bien entonces curve editor aquí abajo listo ¿qué hago ahí? a ver recordemos repasemos en rotación en rotación ¿en qué eje creen ustedes que fue eso? en X miren ¿qué colores se ven ahí? en Y el Y es verde lo hice en esta dirección azul ah no azul el azul es Z ¿sí o no? Z si no veo la curva ¿cómo hago para centrar la curva automáticamente? con las llavecitas exacto las dos llavecitas miren acá inmediatamente lo centra y aquí es donde se refleja que está con una desaceleración una aceleración y otra desaceleración esto es un principio de animación que se llama easy out y easy in es decir salida de espacio y entrada de espacio listo de todas maneras como es un movimiento mecánico no es de personajes necesitamos que esto tenga un comportamiento con una velocidad constante para esto entonces ¿qué hago? subrayo las dos claves ¿sí o no? y cuando las tengo las dos señaladas aquí les digo los modos de curva que hay básicamente son miren acá este se llama fast es decir porque tiene una caída en valor rápidamente este se llama slow porque sale el valor pero sale con esta forma de curva este se llama step by step que lo que va a hacer es nunca mostrar movimiento sino como lo que les decía de poco yo es decir que cuando llega allá cambia de posición y ya está pero ese no es el que me interesa el que me interesa es el que se llama linear y miren como queda es una pregunta hola porque mi línea empieza como en 350 ¿aquí? sí empieza en 350 sí más o menos el primer punto está por allá arriba ah lo que pasa es que lo animaste en contra de las manecillas del reloj entonces seguramente queda al revés la coordenada pero en teoría es el mismo efecto pero es lo único que va a variar no importa realmente te hace lo mismo lo importante es que haya un desplazamiento de 360 grados de un punto a otro y lo puedes confirmar tocando esta clave y mira que te va a dar un valor y luego tocas la otra clave y te va a dar el otro valor y de esa manera pues puedes hallarlo si los quieres corregir lo puedes hacer ahí a este primero le pones 0 y a este le pones 360 y inmediatamente lo organiza antes de que le demos el vínculo listo listo bueno entonces miren que ahora esta es la forma que 3D Max hace automáticamente con las curvas automáticas si la ven entonces hay una desaceleración una aceleración y otra desaceleración pero si lo pongo en lineal inmediatamente esto mantiene una velocidad constante esa es la que yo necesito voy a cerrar y miren que ahora vamos a darle play ya no se ve frenándose al final ni tampoco comienza despacio sino que todo el tiempo lleva la misma velocidad que eso fue prácticamente lo que hicimos en la clase anterior tratar como de entender como se alteraba eso ahora bien si yo quiero vincular un objeto nuevo en este caso si quiero que el triciclo empiece a dar la vuelta que debería hacer a ver quién me ayuda y voy a apagar el botón de animar vincular hola hola repite que se cortó vincularlo si que vamos a vincular que con que la silla con todo lo demás con el de la mitad el helper que domina todo que es el helper en este caso yo no le había puesto nombre voy a poner aquí helper master con el del recorrido cierto entonces miren lo que voy a hacer acá voy a seleccionar todo este elemento y lo voy a arrastrar y lo voy a meter dentro de helper recorrido para que cuando yo ya le dé play básicamente él se esté desplazando lo ven ahí o sea ya tendríamos el desplazamiento 360 grados de toda la figura sin embargo voy a hacer control z exacto voy a hacer control z para animar las llantas ya tenemos animado el objeto y sabemos que para poderlo hacer solo es vincular este con este pero voy a hacer control z para que sea más cómodo trabajar sobre la llanta y no estar dependiendo del movimiento que ya se está ejecutando en la figura entonces como último paso lo vinculamos a este elemento pero tengan presente que ya hicimos el el ¿cómo se llama? la animación del recorrido entonces vamos a decirle a esta llantica que efectivamente vamos a a animarle una vuelta vamos a decirle que se anime una vuelta vamos a decirle aquí auto key o aunque no esperen más bien hago otro ejercicio esperen yo me voy por acá y vamos a calcularlo mejor bueno aquí estoy haciendo un círculo un círculo como guía de hecho lo voy a mover acá este círculo lo estoy tratando de ubicar más o menos donde estaría la llanta voy a darle aquí ¿para qué? para explicarles una cosa ¿cuántas vueltas debe dar la llanta en este recorrido? eso pues realmente no lo sabemos pero es lo que les voy a enseñar a hacer pero les voy a hacer una aclaración esta parte a muchos a muchos les da dificultad pero yo lo que les pido a nivel de animación es que ustedes lo simulen y que se vea bien si a ustedes les parece muy enredado la fórmula que vamos a utilizar para hacer esto que es una es una fórmula muy sencilla pues realmente lo pueden ignorar pero lo que les voy a enseñar acá es hallar el perímetro de esta figura para que ustedes puedan decidir cuántas vueltas necesita dar esta llantica en 360 grados ¿listo? entonces voy a darle aquí en este momento acabo de hacer un círculo que más o menos está por todo el borde externo de la llanta para poder determinar cuánto mide esa figura o ese perímetro de esa llanta es decir para que lo entiendan escoger este elemento y como si nosotros lo estuviéramos partiendo a la mitad y extendiéndolo como una sola línea entonces ¿cuánto mide todo este recorrido? el perímetro de esta llanta para poder saber cuántas vueltas necesitamos dar en la figura entonces voy a dejar este elemento ahí donde lo tenía y me voy a ir a top ahora si nosotros miramos en este momento el trayecto de nuestro triciclo va más o menos por acá entonces yo podría hacer otro círculo tratando de medir con una línea por donde se movió nuestro elemento entonces digamos más o menos ahí lo voy a ubicar en 0 en X 0 en Y para ponerlo en el mismo punto y que esto esté ahí más o menos creo que ahí está bien entonces son dos elementos para que entendamos la situación son dos elementos uno que mide cuánto es el recorrido completo de una vuelta y otro que mide cuánto avanza una llantica después de dar una vuelta estos dos valores son muy sencillos de tenerlos presentes de hecho yo a ver si los puedo tener aquí anotados en este más script vamos a ver aquí clear all listo entonces hay una herramienta que trae 3D que es muy útil porque nosotros podemos decirle efectivamente que nos halla el perímetro de cualquier circunferencia o de cualquier volumen esa herramienta se encuentra en esta categoría de perdón en este panel de utilidades y se llama measure la ven acá miren que él inmediatamente me dice al largo de ese círculo o el perímetro en este caso es de 1144 entonces el recorrido recorrido es igual a 1100 perdón 1144.62 y básicamente esto lo haría puesto en comillas o en algo pero bueno y el otro que tengo acá me está diciendo que el perímetro de la llanta es de 81 llanta 81 81 ¿qué? 765 entonces tienen que dividir ese número por el perímetro grande exacto eso era lo que les iba a preguntar ¿cuántas veces cabe la llanta en ese otro perímetro? entonces eso es una división entonces incluso Trimax tiene una calculadora yo de todas maneras la habilito de una forma muy artesanal en cualquier casilla numérica por ejemplo el sistema de coordenadas por acá o el sistema de coordenadas por acá yo me paro en una casilla y presiono control n de numérica y miren que les aparece la calculadora entonces es 1144 ¿cierto? punto 62 bueno no le voy a poner el punto o pongamos el dividido 81 profesor 1144 1444 yo creo que yo me equivoqué espérate eso no debe ser tanto si son 1144 eso me fue un 4 entonces nuevamente subrayo una casilla control control n y este valor dividido 81 vamos a ponerle 81 son 14 punto algo punto 12 14 vueltas redondeamos 14 vueltas entonces cuántos grados ojo porque nosotros no tenemos un control que diga dar 14 vueltas sino que tenemos una herramienta de rotar y eso de 360 por 14 exacto entonces 360 por 14 no ok ingenieros entonces 5040 grados tendría que dar la llantica para poder seguir ese recorrido entonces muy fácil ya tengo este valor ahí 5000 yo no lo voy a pegar en ninguna casilla simplemente lo utilice como para poder generar esto entonces yo podría coger la llantica pararme en el 360 activar el auto key y decirle a nuestra herramienta que empiece a girar obviamente así no es aquí me falta algo a ver quien me ayuda que me falta que de hecho por ahí alguien lo estuvo mencionando mucho los pedales profe no eso no miren como gira cuando lo coben ese eje a mi no me gira así congelio un eje profe no puede porque está girando así profe el piso está muy chueco profe congelar el eje Z y el X para que solo giren Y no hay que ponerlo en local exacto muy bien ah si eso eso muy bien miren miren como está de hecho miren como está el eje y si lo pongo en local miren como se organiza entonces ahora ya me paro en 360 y cuántas vueltas tenía que dar 5 5.040 grados a lo hay 5.040 ahí fue entonces miren entonces miren que aquí se acaba de generar una clave donde estaba en 0 grados y aquí se acaba de generar otra clave donde está en 5040 si voy al curve editor efectivamente puedo corregir esos dos valores si no los logré precisamente es decir alguno pudo haber quedado en en 5030 o algo así miren que acá lo pueden corregir 5040 para la clave final y 0 para la clave inicial y esto debe tener una aceleración constante entonces vuelvo y aplico esta figura entonces de esta manera ahora podríamos mirar la rueda en movimiento mirenlo ahí está ahí está en movimiento y a la de atrás también cierto la de atrás habría que aplicarle lo mismo aunque no sé si la fórmula varía creo que varía porque el perímetro es distinto pueden que ellas necesiten dar más vueltas y ellos necesitan dar más vueltas porque son más pequeñas exacto entonces es el mismo procedimiento es tratar de dibujar un círculo similar al perímetro que tienen esas llanticas aquí los voy a mover más o menos ahí recuerden que ustedes pueden alinear de hecho miren acá yo puedo hacer una alineación con la llanta y decirle que además de alinear digamos posición miren que también la orientación si ven que el círculo queda como torcido no orientado de la misma manera como está la llanta miren que cuando a ustedes le dicen alinear además de alinear la posición también le pueden decir vea hay también la orientación y él se va organizando obviamente en ocasiones es mejor no activarlos todos porque los ejes de esa llanta que yo tenía construida están en otra dirección y puede que se cambie pero en este caso necesitábamos integrar esto entonces este perímetro en measure tiene 53 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues básicamente analizar cuánto 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 era mil 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 144 dividido 53 pongámosle punto 5 esto da 21 21 vueltas más o menos aproximadamente ¿si o no? entonces 21 vueltas ¿cómo era? 21 por 360 o sea mire que le toca dar muchas más 7560 listo entonces aquí le voy a dar 7560 entonces cojo el helper que mueve las dos llantas activo rotar me paro en 360 auto key y me voy hasta 7000 7000 ¿7000 qué? 560 560 ahí está vuelvo al curve editor y le digo que me centre la curva en este caso solo necesito la Y y selecciono las dos claves para que sean lineales entonces vamos a ver ahí ¿qué faltaría entonces ya que las llantas están animadas? lo que dice volver a vincularlo con el de la mitad exacto ese es el último paso pero Kevin dice que él no quiere que los pedales sigan dando vueltas ¿si o no? miren como están los pedales que se queden planitos como si alguien tuviera los pies ahí pues hay una forma y es tratar de animar esto en contravía es decir que vaya girando en el otro sentido pero por aquí hay una opción que nos puede servir vamos a probarla en panel de jerarquías donde se controlan los pivotes hay una forma del vínculo es decir ¿qué es lo que obedece el pedal a la hora de mirar que está haciendo su padre? entonces miren que él está efectivamente heredando la posición la rotación y la escala yo quisiera que los pedales permanecieran así entonces le puedo decir al pedal que no herede la rotación en Y creo que en Y fue que la hicimos a los dos pedales y miren que cuando yo le doy play inmediatamente los pedales quedan quietecitos ¿los ven ahí? Sí ¿no puede repetir ese procedimiento otra vez? claro espérate es que no estaba poniendo atención porque está escribiendo maricas en el chat ah ya 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 no fue por eso no fue por eso fue por eso estaba copiando y es que un pingüino bueno miren lo que pasa es que cuando uno tiene una figura en movimiento en este caso miren que tenemos este pedal en movimiento realmente cuando ustedes seleccionan la figura y lo vinculan a una figura a un objeto le están diciendo que obedezca en rotación en posición y en escala obviamente escala no hicimos nada pero a mí lo único que me interesa es que este pedal se mueva para donde se mueva la llanta o para donde se muevan los ejes pero como nosotros le hicimos una rotación una rotación a la llanta el pedal también está obedeciendo que va a girar si ven como gira entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar el pedal ir al panel de jerarquías donde manipulamos el pivote y le voy a decir que simplemente me entre en el menú de de ese vínculo es decir que hereda este pedal de su padre obviamente va a heredar toda la posición la escala no es necesario que la apaguen pero nosotros necesitamos decirle que no herede la rotación entonces mira que aquí apagué rotación en Y que fue la rotación que nosotros le hicimos a este helper de hecho te lo confirmo se los confirmo acá miren que yo voy a centrar aquí es la rotación de color verde o sea Y si lo ven entonces le estoy diciendo al pedal que no herede ninguna rotación en Y entonces que va a pasar con el pedal se va a quedar quieto en rotación si se va a mover con la llanta pero no se va no le va a obedecer la parte de girar entonces que es lo que pasa ahí cuando ya le doy play inmediatamente ellos quedan quietecitos los ven ahí listo ahora si lo que decían muchos que el último paso es seleccionar el helper y decirle al helper del del triciclo que le obedezca a el helper del centro y ahí estaría melísimo melo ahora es muy importante ahora se renderiza en 15 años profe en 15 años la otra cosa voy a borrar estas líneas de referencia es que ustedes puedan por ejemplo crear una cámara miren acá aquí se me está perdiendo la conexión del mouse pero bueno sacando la pila entonces digamos que yo voy a poner un encuadre donde comience mostrando únicamente el triciclo por decirlo de alguna manera ahora siempre es muy importante tener presente que nosotros ya definimos una resolución a la hora de renderizar de nuestro proyecto entonces es ponerle el HD y el 1280 por 720 para no terminar engañados como nosotros lo hacíamos con ¿qué pasó con Juan Camilo? como lo hacemos con Word que él imprime lo que le da la gana pues tenemos que habilitar las márgenes de renderizado que se activan con Shift F de hecho miren que aquí no varía mucho parece como una lineecita negra ya pero si nosotros hubiésemos tenido digamos este este viewport así miren que ahora si se hace notar el aspecto de la figura es decir si no tengo el Shift F terminaría engañado de que todo lo que se va a renderizar es esto pero si lo activo inmediatamente puedo ver las márgenes de esta figura pero como en el viewport que yo tengo queda muy parecido a lo que se va a renderizar pues ustedes puede que no alcancen a perseguir bien la figura bueno entonces lo que voy a hacer es crear una cámara ¿cómo se crea una cámara? Control C Exacto miren que aquí dice perspectiva si yo presiono Control C inmediatamente me queda una physical camera es muy muy incómodo moverse desde la cámara porque ya los comandos cambiaron pero también se puede hacer pero antes que nada yo voy a presionar perspectiva para salirme de ella y me alejo miren que ahí quedaría la cámara ¿cierto? de hecho ustedes en el chat están diciendo que pongas eres un pique espere un momentico entonces tendríamos que cambiar el rigging ahí pero bueno entonces en este caso miren lo que voy a hacer voy a mover el pivot perdón el target ¿todos conocen este aparatico o no? el target el target el target de la cámara y le voy a decir a ese target de la cámara que automáticamente le obedezca siempre al helper del triciclo entonces miren lo que va a pasar voy a volver a la cámara y voy a dar play ya siempre lo voy a mirar ¿lo ven? y no hice nada con la cámara la cámara no está animada el que está animado es el triciclo voy a mostrárselos en perspectiva ¿saben lo que hice? lo que hice fue vincular el target de la cámara al triciclo y él siempre lo va a seguir mirando ¿lo ven? vamos a mirar atrás de ella entonces es muy fácil realmente uno tratar de hacer una animación que siga un personaje porque solamente es vincularlo a un helper que tenga el personaje en este caso pues ya habríamos que tener cuidado porque a veces los personajes caminan como saltando entonces la cámara puede que me quede como saltando pero para eso está la opción de no heredar un movimiento en alguna dirección entonces esto es lo que nosotros tenemos sin embargo sin embargo yo podría decirle a la cámara que no se quede en este mismo punto entonces yo puedo activar auto key y decirle a la cámara que que se vaya básicamente alejando vamos a poner este en la mitad y el mismo que estará al inicio lo ponemos al final para que se repita entonces miren hay dos movimientos la cámara se va alejando y además de eso va siguiendo el triciclo ¿si lo ven? vamos a verlo en perspectiva miren la cámara se va alejando y además de eso va siguiendo el triciclo lo único que animé de la cámara fue el objeto cámara porque el otro solamente le pedí que le obedeciera al helper del triciclo Disney ¿qué es eso? bueno ¿alguna otra pregunta? ¿se desconectaron o qué? no profe estamos menos al menos yo eso es Miguel miren acá hay una cosa importante ustedes en un escenario pueden tener todas las cámaras que quieran y eso ya se dieron cuenta con la segunda entrega algunos pero lo importante es que ustedes tengan presente que yo posiblemente podría animar una cámara a través de una línea es decir digamos que aquí voy a entrar al escenario entonces yo podría dibujar una línea por decir algo voy a crear una línea acá esa linecita ¿la ven ahí o no? sí y decirle obviamente esto tiene activado rendering lo voy a apagar crear una cámara o de hecho vamos a crear otro objeto no necesariamente tiene que ser una cámara entonces vamos a crear aquí una tetera y yo le puedo decir ojo aquí vamos a ver el primer controlador el primer controlador que se tiene como a la mano para poder trabajar controlador no esperen que estoy confundido no es una herramienta que restringe el movimiento se llama constrain restringir entonces lo que nosotros tenemos acá es esto siempre que ustedes mueven un objeto lo pueden hacer a través de un controlador ese controlador es la tecnología que 3D Max utiliza para poderles mover los objetos en el espacio y ustedes pueden observar que el controlador que está utilizando cualquier objeto en 3D Max de fábrica se encuentra o lo pueden analizar en este panel que no hemos visto por primera vez pues entramos en este caso al panel motion de pronto los que han trabajado con personajes ya han entrado en este menú y me han hecho consultas alrededor de este menú pero realmente este es el panel que controla la técnica de movimiento no las curvas sino con qué tecnología se hacen esos movimientos y miren que aquí dice controller el controlador que utiliza posición se llama VCR float y básicamente es el que nos permite mover independientemente en cada eje por ejemplo el que se utiliza en rotación se llama Euler y de esta manera tenemos la posibilidad de movernos 360 grados en cambio en posición es un valor flotante y por lo tanto pues es un valor prácticamente infinito por decirlo de alguna manera ahora bien en escala pues el controlador no está visible pero nosotros podríamos cambiar eso digamos que yo tengo pereza de animar esta tetera y para eso dibujé esta línea ¿la ven ahí? esa lineecita entonces ya no podría utilizar la técnica de animación basado en este controlador de posición XYZ que es el VCR sino que tendría que reemplazar todo el controlador y aquí hay un controlador que se llama path constraint mírenlo acá vamos a aplicarlo perdón en posición se llama path constraint ¿dónde está? ¿dónde está? o mírenlo acá path constraint realmente es mover un objeto dejarlo de mover con XYZ y empezarlo a mover por una línea pero miren todo lo que tendríamos que hacer para poder cambiar esa técnica yo por eso realmente esto es más como a nivel teórico que se los quiero enseñar pero la forma visual y rápida de hacer un movimiento por path constraint y de hecho con otro tipo de línea pues incluso hasta más exagerada podríamos hacer no sé una estrella digámoslo acá una estrella y decirle a nuestra tetera en este caso que se mueva por esa estrella vamos a poner la estrellita acá y vamos a mover la teterita acá entonces ¿cómo hacemos eso? menú animación constraint path constraint ¿con qué vamos a este menú? ¿con qué seleccionar? ojo tienen que tener seleccionado el objeto que quieren mover en este caso la tetera entonces animación constraint path constraint e inmediatamente lo que hace es cambiarle todo el controlador ¿sí? lo que les estaba explicando aquí le cambia el controlador simplemente cuando hagamos click sobre la línea que queremos mover miren ya realmente el position se le puso un position list y en un canal tiene el anterior y en el nuevo tiene el path constraint cuando yo le dé play pues básicamente esto es lo que va a suceder miren que se mueve por una línea eso es de las vinculaciones de no, no entiendo esa pregunta de Ernest no, que lo de las cadenitas que sí es como el pit width de After Effects no, lo conozco ¿cómo es el tal pit width? a esa cosita que es un roll ah no pero eso es más que todo esto míralo acá el silicon link esta es de acá esta que estoy mostrándote es como dibujar una ruta por donde se va a mover en After pues yo conocí algunos plugins que lo hacían pero no sé si ahora de manera nativa hay algo similar en esa época se llamaba trap code yo no sé si ahora todavía está por ahí pero entonces miren que esa es la forma de tener efectivamente este elemento bueno hay otra otra información que ustedes deben tener presente y es que digamos nosotros podemos aquí animar muchísimos elementos adicionales con diferentes técnicas incluso dentro de los controladores hay controladores de motion capture que ustedes pueden de pronto mover con el mouse y capturar lo que movieron con el mouse hay otros que son hechos con sonido entonces ustedes cargan una frecuencia de sonido se pueden mover los objetos como auxilas a frecuencia en fin hay muchísimas cosas que se pueden hacer para animar o controladores para animación pero el más tradicional que nosotros tenemos es el que viene por defecto que es simplemente utilizar X y Y y Z para mover rotar y escalar entonces ahora no se vayan a extrañar si a la hora de intentar mover esta tetera no la pueden mover ¿sí ven? se queda fija porque ella perdió la posibilidad o la tecnología que la dejaba mover libremente en el espacio ella ahora solo tiene una tecnología que se le limitó al universo de esta estrella entonces solo se pueden mover por esa dimensión entonces si ustedes quieren cambiar la tetera de ubicación tendrían que mover la estrella ¿listo? entonces yo con esta misma técnica puedo hacer muchísimas cosas por ejemplo yo puedo venir y construir un círculo alrededor de todo mi espacio es decir un círculo lo voy a construir acá un círculo voy a quitar el autogrid y lo voy a elevar del piso más o menos que quede por acá y por otro lado voy a crear la cámara de manera manual con el physical entonces voy a hacer una cámara más o menos aquí entonces miren tengo la cámara y tengo el círculo en este caso pues le voy a activar el adaptive al círculo para que se vea más bonito y la cámara no brinque y miren lo que voy a hacer selecciono la cámara me voy a animación constraint pad constraint y le digo a la cámara que se mueva siempre por este círculo entonces miren que cuando yo le doy play la cámara ya se está moviendo por un riel ¿lo ven ahí? le voy a dar play y le voy a ir a C lastimosamente no quedó el triciclo en pantalla pero lo puedo arreglar fácil ya la cámara no la debo mover lo que debo mover es el círculo miren que el círculo mueve la cámara digamos que aquí lo va a mirar y vamos a darle C si quedó muy arriba miren que aquí alcanzo a ver el círculo lo puedo bajar y la ventaja que ustedes tienen es que la cámara tiene un target entonces el target como no tiene la técnica de pad constraint ese si lo pueden seguir moviendo manualmente miren que ahí lo ubiqué de hecho lo voy a dejar más bien en el centro y lo voy a enterrar más aquí y le voy a dar play miren que cuando presiono tecla C como ya hay dos cámaras él me permite elegir cuál de las dos entonces ahí se ve como patinando vea el efecto que vemos esas llantas yo las animé hacia atrás ¿o qué? pares ¿cómo corrijo eso? ¿ustedes qué creen? profe fácil multiplica por menos uno bueno eso pero como ya está hecha una clave míralo acá Miguel selecciono el helper que tiene la clave centro la curva y le digo bueno esta clave que se estaba yendo a 7500 pues le pongo un menos y que se vaya para el otro sentido por eso multiplicamos por menos uno eso es ahí está sigue viendo como raro ¿no? pero eso bueno es que esa es la forma de las llantas por como es pues ya eso es un efecto uno ha ido en el metro y ve un carro al lado como le empiezan a irse hacia atrás está mal animado eso es un efecto óptico profe sí pero está mal animado entonces miren acá siempre que ustedes hagan una animación no se vayan a confiar de lo que ven al darle play jamás de hecho en match ya se utiliza una técnica que se llama play blast y entre match se utiliza una que se llama make preview y es sacar una pequeña película de cómo quedó el movimiento realmente porque hay veces al darle play y ustedes tienen varios software abiertos puede que en algún momento relentice esta reproducción entonces es como hacerle un render preview al movimiento entonces ¿cómo se hace eso? siempre que ustedes vayan a hacer ese procedimiento tienen que venir a tools y utilizar la opción que se llama preview ahí está la opción de crear preview animation de hecho el atajo es shift v y de esta manera nosotros podemos configurar un preview aunque él ya viene como prácticamente con todo listo dice que active time segment es decir todo lo que tenemos en la línea de tiempo que va de 0 a 300 que tiene un rate de 30 fps que el tamaño pues el tamaño no importa realmente aquí ustedes le pueden poner el máximo que les dé eso siempre va a variar dependiendo de las condiciones del equipo y finalmente le decimos que nos saque con calidad estándar porque si le da en high quality él trata de procesar luces y cosas y como no tenemos eso pues no es necesario finalmente antes de darle continuar o crear es muy importante grabarlo entonces yo lo que normalmente hago es decirle custom y decirle aquí en donde lo voy a grabar lo voy a poner aquí sobre el escritorio digamos le voy a poner el nombre triciclo triciclo preview y le digo el formato si tienen instalado quicktand pues puedes utilizar el .mob de lo contrario solo podrían utilizar habit pero ¿cuál es mejor? ¿Hola? ¿cuál es mejor? a mí me gusta más el quicktand porque me permite más cosas el asunto es que el quicktand es muy pesado pero la ventaja es que cuando ustedes le dan .mob le pueden decir setup ya lo que descubrió ¿quién habrá sido? vaya entonces aquí lo voy a dar aquí save y miren lo que te va a arrojar el quicktand adicionalmente es este nivel de compresores yo puedo elegir acá por ejemplo el H.264 que va a evitar que sea muy pesado en el quicktand en compresor animación les permite sacar videos en alfa si le ponen millones de colores más pero en este caso no lo necesitamos lo voy a bajar en H.264 lo voy a dar de cosas lo voy a dar aceptar ¿y qué pasó ahí? ah ya se me cambió la ventana y le voy a dar crear entonces miren que esto es prácticamente procesarlo y miren a la velocidad que va muy rápido con relación a lo que se demoraría en un render pero lo importante es que ustedes siempre que hagan una animación le saquen un preview entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta entrega? vamos a sacar todas las animaciones que hagamos por blocking o los bocetos de las animaciones y vamos a fabricar efectivamente un como una representación del proyecto final con este tipo de renders entonces obviamente esto va a haber que llevarle un programa de edición seguramente voy a mirar aquí como les puedo enseñar o dar una clase de Premiere para los que no la utilizan que es más fácil editar allí si alguien pues le prefiere After pues ahí sí le tocaría pues ya utilizar pues lo que sabe de After y miren que automáticamente él les abre esto les abre el preview y ahí ya lo pueden ver de una manera más fluida sin posibilidades de terminar engañados con la opción de darle play en el mismo software una pregunta hola cierto que eso no renderiza con materiales no de pronto uno podría decirle a este preview que hagamos el experimento con la opción de High Quality que High Quality es decirle a los materiales que se vean en el viewport de hecho ustedes pueden decirle siempre que tengan materiales aquí en views show material mostrarlos aquí en el viewport y esto es una forma de ahorrarse tiempo de venir y decirle a cada material que haga esto clic derecho show material en viewport no de esa manera ustedes se ahorran casi que todo entonces lo importante es que ustedes de hecho ustedes ya tenían materiales eso es entonces vamos a ver como se ve un render de esto bueno muy parecido y vamos a darle una lucecita a ver si se alcanza a ver las luces de nosotros se llaman Arnold y básicamente es el tema que les voy a explicar creo que la próxima clase para que ya ustedes pongan en práctica los dos videos o tres videos que tenemos de animación y empiecen como a explorar para poder tener digamos una clase de asesoría sobre todo con preguntas más puntuales que tengan pero por el momento voy a hacer un paréntesis la próxima clase para enseñarles el tema de luces listo aunque nosotros habíamos trabajado algo muy breve de hecho pero lo habíamos hecho ya me olvidé donde cambia esto con angle es que es negativo aquí viene radius como loco esto aquí más o menos listo vamos a ver esto como se ve recuerden que las cámaras hay que activarles el control de exposición si las queremos ver cuando ya hayan luces entonces para eso pues seleccionamos la cámara nos vamos al panel modificar y allá nos vamos a la opción de exposure le dan install y miren lo que va a cambiar acá de automático se va a poner en physical y aquí ustedes le pueden decir que va a trabajar una exposición digamos para un interior una iluminación más tenue voy a ponerle más intensidad porque esa luz realmente no está haciendo nada y la intensidad de la luz está en el panel modificar y se llama exactamente así hay que llame la lista ahí voy arnold arnold vamos a ver si todo está en arnold si ahí está ahí está no yo creo que más bien le voy a poner un skydome vamos a ver ahí y acá le voy a cambiar la intensidad entonces nos va a enseñar lo de luz de exteriores y el global y todo eso claro eso es lo que sigue eso que es que se está quemando la cámara o que prácticamente vamos a poner ponerle a este hey Jason no no había visto perdón qué pasó qué pasó ahí poniendo allena no 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 soy yo de los vecinos estoy encerrado ahí está como más bien ponerle una luz de día vamos a bajarle un poco a esto y vamos a ver si esto si lo hace saca el preview no creo pero vamos a intentar tools make preview y aquí le decimos high quality y vamos a cambiarle el nombre al menos preview 2 no no lo saca mira que se ve negro total bueno ahí empezó a cambiar pero no creo que sea capaz entonces los preview realmente yo siempre lo recomiendo lo voy a cancelar en estándar que le digan aquí en tools preview y que lo saquen en estándar performance es que todo lo va a sacar gris de x mode vamos a ver que lo hacen de x mode no también lo hacen muy feo por eso realmente nosotros siempre vamos a depender del render porque ese es el que realmente procesa materiales de iluminación entonces acá les recomiendo el performance que lo va a sacar con los colorcitos únicamente y con ese van construyendo el animático performance o estándar como performance o estándar estándar la o estándar o estándar o estándar CC por Antarctica Films Argentina